¿Qué es lo que se está viviendo en la institución por estos tiempos en materia del desarrollo del fútbol de inferiores? Bueno, en este proyecto que nos hemos embarcado, importantísimo, importantísimo para todo el fútbol de la ciudad y la región. Y bueno, recibiendo hoy Independiente, seguramente una institución con muchísima historia en este tipo de competencias, y bueno, que representa también a nivel nacional. Y nosotros tratando siempre de estar a la altura de circunstancia en lo deportivo y en la institución. Partido parejo, partido donde se disputa mucho la pelota en la mitad de la cancha, pero que bueno, en cuanto a situaciones de gol, por ejemplo en cuarta división, nosotros tuvimos tres y no pudimos buscar ninguna. Ellos tuvieron una, una de penal y la hicieron. O sea, es la diferencia que nos está faltando, es la diferencia que nosotros sabíamos que hay que ir teniendo experiencia, nos está faltando un poquito de ritmo en los últimos partidos, en los últimos minutos, no seguir jugando al mismo ritmo que juegan ellos porque es indudable que ellos tienen una cualidad en la cual son todos jugadores rápidos y juegan bien con el pie. Entonces, bueno, tratar de, si no poder quitar la pelota, nosotros tampoco perderla rápido, que es lo que yo veo que pasa y bueno, entonces de ahí es que la vuelven a tener y hay que hacer un sobreesfuerzo para volver a recuperarla. Es un trabajo silencioso que todavía no se ha puesto sobre relieve demasiado, pero que se está haciendo ya hace un par de meses, barriendo las distintas localidades de la provincia, ya se han visto más de 1.200 pibes, ya hay 60 chicos bajo seguimiento que vienen periódicamente a ser evaluados a la institución y bueno, seguiremos trabajando en otras localidades y este es un trabajo importantísimo que no tiene precedentes en la provincia, que se hace con muchísimo esfuerzo y que hay que seguir trabajando para poder darle sustento, sustentabilidad desde todo punto de vista, es una inversión importante que está haciendo el club y que bueno, además de tener plantel profesional competitivo, tenemos que atender este tipo de cuestiones, que no son menores y que si somos eficientes y eficaces vamos a poder ver los frutos en dos o tres años. Contento en algunas cosas y bueno, otras habrá que ir remendándola, habrá que ir corrigiendo cosas, tratando de ganar en experiencia en cada partido, mejorando las divisiones con la llegada de algún que otro jugador importante, todo este tipo de cosas que es lógico en el fútbol de inferiores, en donde yo digo siempre que trabajar en la victoria ayuda a trabajar mejor, entonces creo que todos estamos mucho más contentos si se gana, indudablemente no es una prioridad, hoy menos que nada, porque recién empezamos, pero si nos deja contentos el hecho de que estamos compitiendo con equipos de alta jerarquía, estamos haciendo bien, no estamos pasando vergüenza ni mucho menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!